Si no se pegaron la rodadita, les tocó este lunes pregrabado una vez más. Feliz festivo. Y aunque nos espera la desactualización del fin de semana, tenemos igual mucha cosa de la cual no vamos a hablar. Por ejemplo, el paso del gobierno que anduvo despachando en pleno en el departamento de La Guajira con todos los ministros y ministras a bordo. Tuvo incluso intoxicación producida, en palabras del mismo presidente, por el consumo de un meccato. Pero luego se retomó la agenda y de esta visita salen muchísimos anuncios y promesas, algunos de los cuales son esperanzadores verdaderamente, como que la criminalidad ha bajado en La Guajira. Eso no es una promesa, es un anuncio. Se cumplió con la ampliación del resguardo Cogimalayo-Aruaco, que se anunció que se va a poner en marcha la construcción de la Universidad Indígena Huayú, que se va a hacer además de acuerdo con las formas de pensar, creencias y cosmovisión de este pueblo indígena del territorio binacional. Y vimos también la promesa de instalar un dispositivo de energía limpia gigantesco en La Guajira, uno que surta al país en gran escala, a la vez que una serie de comunidades autónomas con su propia generación de energía, autonomía. Y esta es una promesa muy bella, muy bonita. Pero la primera, la de surtir energía a todo el país desde La Guajira, es problemática. Primero, no se sabe si haya suficiente para todo el país. Eso es una promesa que debería hacerse con más cautela. Segundo, mucho de esto ya ha tenido problemas en el pasado reciente por cuenta de la oposición de los mismos pueblos indígenas que están buscando soberanía sobre sus territorios y no quieren saber de objetivos de desarrollo sostenible. Ni nada más, no importa si es mejor o peor para el país o para el planeta. Ellos simplemente quieren autonomía territorial y tienen derecho a ella. Y claro, es un desafío. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hablarlo, negociarlo. Y evitarse, como está pasando en redes, la narrativa racista de los malagradecidos. Que tan a menudo aparece cuando los buenos indiesitos que tan condescendientemente tratamos desde aquí, desde los estudios en Bogotá, nos dicen que no a algo que nosotros creemos que es un superfavor que les estamos haciendo. Y eso ya pasó, sin ir más lejos, con la negativa de hacer el documental sobre el rescate de las cuatro niñas en la selva del Caquetá que puso a todo el mundo a quejarse de los pueblos indígenas, que son unos malagradecidos y que son unos orgullosos y unos soberbios. Y pues cálmense, cálmense, que todo el mundo está en su derecho de no querer ser material de documentales, de propaganda estatal ni de ninguna otra cosa. Si no, pregúntenle a nuestra nueva ministra de la Igualdad y vicepresidenta Francia Márquez que ha tenido que darse la pela por exigir que este país racista y clasista, que es básicamente la misma cosa, la deje en paz. Francia, nuestra vicepresidenta, se posesionó en su cargo como ministra de la Igualdad y ahora vuelve la preocupación eterna por si eso no es caro el Estado. ¿Será que se está gastando demasiada plata en Francia Márquez? A ver, el Estado es caro o, mejor dicho, es costoso. No es un gasto excesivo el que haga el Estado en garantizar derechos humanos para la gente y en general esos Estados que son aparentemente chiquitos como el del gobierno pasado en realidad han llenado el SECOP de nóminas paralelas y contratos por prestación de servicios llenos de contratistas porque, sorpresa, alguien tiene que hacer el trabajo. No importa cuántos libertarios lloren por eso, pero claro, es Francia Márquez y esa ni siquiera es la fiscalización más ridícula de la que fue objeto esta semana. Un poco porque cualquier ministerio, con cualquier ministro o ministra, iba a caer presa del mismo cuestionamiento, pero además porque el país de Cali, que ya están picados por el gabicho de Gabo y de Vicky, sacaron una de esas notas ridículas en las cuales, sin precisar de qué se trataba, nos contaron sobre cómo Francia Márquez se graduó de bachillerato a los 28 años. ¿Y qué? ¿Y qué? Una dura es lo que es. Insistir en graduarse, hacerlo cuando muchísima gente ha desfallecido de hecho, cuando mucha gente simplemente podría dejarlo así. Y encima de esto, y esto lo están obviando además los del país de Cali, hacerse abogada y salir de abogada porque Francia Márquez, ojo, es abogada y además vicepresidenta de su país, señores del país de Cali, pese a todos los obstáculos que Colombia le pone a la gente negra para lograr sus objetivos, que son objetivos tan sencillos como estudiar una carrera, ni qué decir objetivos tan complicados como llegar al gobierno mismo de un país. Pero más allá de esto que tantas veces he dicho, tendríamos que volver a analizar el efecto Gabicky, que es lo que pasa en un medio cuando lo compra Gabriel Grinsky y empieza a cundir el viquismo de buscar el click, de clicky a como de lugar, porque ahora parece que la única medida válida de la viabilidad de un medio de comunicaciones es Comscore, pero la cosa no para ahí, porque el grupo Gilinski, que según le dijo una fuente del mismo grupo al periódico El País, el de España, el que no es de su propiedad, que para final de año aspira a ser propietaria del 50% del tráfico noticioso del país, 50% del tráfico noticioso del país, firmó un memorando ya para la adquisición del Heraldo, el periódico de Barranquilla, uno de los medios regionales más tradicionales y reconocidos del país, y el más poderoso de la costa atlántica, que dedica muchos de sus esfuerzos a lavarle la cara a la familia Char, y ahora, con la llegada de Vicky y de Gavito, va a dedicar muchos de sus esfuerzos a seguirle lavando la cara a la familia Char. Y ojo, que la cosa no para ahí, porque el grupo Gilinski, recientemente hecho a la propiedad sobre Nutresa, quiso también comprar los almacenes Éxito, actualmente propiedad de GPA, una compañía brasileña de distribución, en una oferta comercial agresiva por más del 96% de las acciones. GPA dijo que no, no porque no quieran, sino porque no les parecía una oferta razonable. Hay que ver si entonces lo vuelven a intentar, porque eso es lo único que tienen que hacer los multimillonarios y mil millonarios, que es eso, ser ricos, gastar plata, no te compro tu empresa, no te compro tu empresa, sí lo compro, y con todo y eso se trata de una operación que es preocupante para el resto de la gente que no tenemos miles de millones de pesos, porque configuraría un monopolio. Que las grandes superficies fueran propiedad de los mismos dueños de la comida chatarra que compra la gente, las salchichas, los ultraprocesados, difícil. Por eso, alivia un poco oír las palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, diciendo que no hay que permitir que haya monopolios, pero claro, como el mismo ministro lo dijo, eso tiene que ver más realmente con la superintendencia de Industria y Comercio que con él. Y claro, todo el mundo salió a decir que eso era, porque Petro ya les había advertido que eran amigos desde hace años y que él les había dejado al otro man que sí les dejaba hacer y que ahora de pronto ya no, y sea por lo que sea, no debería permitirse que se configure un monopolio, porque eso es dañino por todos los lados, pero de eso no vamos a hablar, de monopolios. Más bien, hablemos de diversidad, porque el gobierno de este país por primera vez en la historia puso las banderas de la diversidad, la del arcoiris del LGBTIQ+, y la bandera trans de las diversidades de género en las columnas del Palacio de Nariño y encima usó el escudo en un solo tono, magenta, acompañado de un marco con la bandera de la diversidad unificada para respaldar y apoyar la garantía de derechos a las comunidades gay, lesbiana, bisexual, intersexual, transgenerista, transexual, transvestida, queer, asexual, arromántica, pansexual, no binarias, de género fluido y todas las otras manifestaciones que hayan de aparecer, que es lo apenas normal, lo mínimo que se le pide a un gobierno, y ojo, que la marcha de este domingo, que ya pasó para cuando ustedes vean este programa, y la marcha del Yo Marcho Trans del viernes 7 de julio, van a estar enfocadas en una exigencia de talla mayor, la aprobación e implementación de una ley integral trans, que abra la inclusión y la haga institucional, que haga una política de puertas abiertas y respeto a las experiencias de género diverso, fluido y no binario, y claro, también es una estrategia de marketing, que en un gobierno debe venir acompañada de políticas y medidas completas, reales, concretas, pero que sirve para dar golpes de opinión, y ¡ay, si los dio! ¡Sí que los dio! Porque obviamente salieron los defensores de la familia tradicional, sea eso lo que quiera decir en realidad o en este país, en teoría o en práctica, y por supuesto, en los eternos del cuento de ¡alguien quiere pensar en los niños! a poner el grito en el cielo, y por eso, antes del desfile del orgullo tenemos que patearnos el desfile incesante del yo no tengo nada contra los gays, de hecho yo tengo amigos homosexuales, pero no estén exhibiéndose pornográficamente frente a los niños, y claro, está apenas para eso, si la oposición, y la de este país, ¡uf! es camandulera, y retrograda a morir, y claro, mordieron el anzuelo y empezaron a pelear por bobadas, y trataron de agarrarse de cualquier retórica vacía sobre los símbolos patrios, que ya son más viejos que los viejos, pero que siempre dan material para que la Godarria hable de sus valores que ya sabemos hace rato que son antivalores, como el patriotismo, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la otra parte de la oposición, que es la que corresponde a las fuerzas más tradicionales de la política y los poderes regionales, es decir, Germán Vargas Lleras, que lleva tratando de armar un frente de oposición entre partidos que antes eran gobierno, como la UDA, dirían Francisco, el liberal de César, y les godes de Cepeda, y con el objetivo de no dejar que pase nada, de nada, que pueda representar un cambio, nada que pueda sonar a reforma, y claro, se van a pegar de cualquier cosa, de que los niños, o de que la inversión, o de que el costo del empleo, la salud, no se pese las pensiones, francamente, cualquier cosa, sea esta verdad o no, sea esta una cifra real, corroborado o no, y no para debatir, que es el problema, simplemente para obstruir y para competir en las elecciones regionales en un país que se la pasa en campaña, pero pues, así es el juego de la política, y ellos quieren, extrañan, añoran el control sobre las arcas, porque, ajá, ¿quién no? Pero igual no vamos a hablar de eso, ya que se la pasan hablando de dictadura donde no la hay por cuenta de la emergencia económica y social, podríamos hablar de gobiernos verdaderamente autoritarios, como el de Vladimir Putin en Rusia, que por alguna razón es la adoración de mucha gente de izquierda que, y esto es lo único en lo que se parecen a Putin, añoran la Unión Soviética. Ambos, tanto el gobierno de Rusia como el estalinismo tuitero colombiano, han estado sumamente activos desde que el ejército ruso atacó con un misil, un blanco civil en Kramatorsk, en Ucrania, e impactó una pizzería en la que se encontraban, entre otras personas civiles, tres ciudadanos de este país. La periodista Catalina Gómez, el escritor Héctor Abad Faciolince, y el filósofo Sergio Jaramillo, parte del equipo negociador de los acuerdos de paz con las Farc en 2016, que se encuentran en Ucrania relatando la guerra, haciendo reportería, otros haciendo activismo, y qué sé yo qué más. Y ojo, que a todo esto tienen derecho, porque si uno está reporteando, o relatando, o haciendo gestiones de paz, o haciendo fuerza para un bando de la guerra, tiene derecho, y como civil, sigue estando protegido por las reglas de la guerra y el derecho internacional humanitario. Pero encima, no era un ataque contra ellos, era un ataque contra civiles. Ellos no sabían que estaban ahí, y ni así somos capaces de solidarizarnos completamente con quienes no son otra cosa que víctimas. Y sí, puede que les caiga mal Héctor Abad, o Sergio Jaramillo, o que no les guste Zelensky, pero nada justifica un ataque a blancos civiles en medio de la guerra. No nos la pasamos nosotros hablando de eso en este país. No se van a imputar, acaso, cargos a quienes mataron a 11 personas, al menos 5 de las cuales eran civiles, en Puerto Leguizamo, Putumayo. Es que eso es exactamente lo mismo. Sea en Cramatorsk o en Puerto Leguizamo, Putumayo, no importa si te cae mal, o te molesta la víctima, o te molesta que después vaya a sacar un libro, porque eso es infame y es indefendible. Es inhumano. Y por eso es muy bueno que el gobierno colombiano haya pedido que la Cancillería enviara una nota al gobierno ruso haciendo el reclamo. Porque si hay un país que sabe lo que es involucrar civiles en la guerra es este, pero hay. Luego la embajada rusa saca un tuit en donde más o menos dice que ellos hicieron una mala elección de restaurante, como diciendo que quién los manda. Y es ridículo que elijan hablar como un villano de película de James Bond, que adopten un personaje que ama ser malo. Les faltó tuitear así acariciando el gato. Pero que luego sale a embaucar a nostálgicos del comunismo para que salgan a defender un gobierno de ultraderecha como el de Putin. Y claro que la OTAN es un asco. Y deberían ser juzgados por crímenes de guerra. Y hay muchos países que por ser blancos y ricos se salvan de juicios que deberían ser llevados a cabo por el colonialismo y por las violaciones sistemáticas a derechos humanos dentro de sus países y fuera de sus países. Pero eso no puede ni utilizarse como una justificación de violaciones al derecho internacional humanitario por parte de nadie y no vamos a hablar de eso. Ni vamos a hablar aún de que el informe de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad ya cumplió un año de ser publicado y aún hay gente que pretende negar su veracidad. Miles de páginas que contienen las voces del dolor y del horror y un poco de eso sí vamos a hablar. Pero la verdad es que si vamos a mencionar el informe de la Comisión tendríamos que hablar en realidad sobre la violencia que se sigue cometiendo y las amenazas de las que aún es víctima Andrés Celis, investigador de la Comisión a quien le robaron hace meses su computador a finales del año pasado y que sigue solo y abandonado. Es decir, tiene nuestra solidaridad, pero eso no ha sido suficiente ni ha sido suficiente la protección y sigue siendo objeto de amenazas. Y nosotros debemos seguir protegiéndolo y debemos seguir abrazándolo y exigiendo que se defienda su integridad y su derecho a vivir tranquilamente, no solamente por su papel en el relato de este país inviable y violento, sino también por su mera condición de ser humano y por azar de ciudadano colombiano. Y no, no vamos a hablar todavía de esto, ni del informe ni de Andrés, a quien de nuevo le extendemos toda nuestra solidaridad si de algo le sirviera. Pero sí vamos a hablar del relato más horrible que este país de relatos horribles tiene para ofrecer al archivo inmenso de historias horribles en el mundo. Vamos a hablar de las audiencias que la semana pasada ocurrieron en Daveiva, Antioquia y en Medellín, en las que militares ya retirados reconocieron frente a las víctimas su participación en los mal llamados falsos positivos que están siendo investigados por la Jurisdicción Especial de Paz en el macrocaso 03, que realmente se llama asesinatos erróneamente presentados como bajas en guerra y que suponen el capítulo más absurdo, masivo, sistemático de violencia estatal contra la gente y no solamente contra la gente, contra la gente pobre. Hay todavía un partido político y varias figuras y líderes de este país que niegan que esto haya pasado cuando está plenamente documentado y las investigaciones han surtido efecto. Existe una doble violencia simbólica y hostigamiento aún contra las víctimas, pero hay caminos que han llegado lejos y por eso nuestro tema es ese y lo mismo en nuestro hashtag numeral elhorriblecaso03.